bueno este es un vídeo donde vais a escuchar una grabación del PDR-19 Rw con el disco de Maxwell, re-grabable, esto lo puedo grabar hasta mil o tres mil veces, hay que poner aquí atrás creo que hasta tres mil veces se puede borrar y grabar esto está grabado con esta unidad y se puede reproducir solo en esta unidad Rw no lo puede reproducir en los otros, tengo que pasarlo a uno como este por ejemplo, CDR este es un álbum de Udo, Dirk Schneider, My Way, bastante discutible álbum con las canciones, son covers de canciones famosas bueno el primero cuesta 17 euros, en CD cuesta 16, o sea que yo lo bajo de 24 a 26 y no me cuesta nada y la calidad es estratosférica el sonido potente es tremendo, o sea varias veces he grabado CDs comparando con los CDs originales, esto supera el CD original puedo sacCA hastaama los 1500 con losídos de Papa история bueno 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 pues Recomendable el álbum, si alguien quiera gastarse 15 o 16 euros vale la pena, si es fan de ACCEPT, vamos, si no me bloquean el vídeo lo vais a escuchar En la de la de la de la de la de la conciencia, noto lo que puedo dar Bueno, esta que es todo el estés por eso, entonces, eso es choc Frank Miller, el originaal creo que era. Se rindió absolutamente impresionante. Se rindió a la doctora, tanto como entra, así salen, teniendo un tipo de... ...internuity. Can't quit myself... ...of jealousy. Jealousy... ...as big as you run. It's in my ways. It's in my blood. Charity... ...is pain to see. I love you more... ...than you love me. It gets me so... ...I can't sleep at night. I love the flow... ...in the family life. It's on the new... ...the body's leading me. Can't wait myself... ...of jealousy. Charity... ...as big as you run. It's in my ways. It's in my blood. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!